Extensiones que deberías tener y no tienes. Recordemos que las extensiones son como complementos, o sea, pequeñas funciones que podemos agregar a nuestro navegador. Comenzaré por un par de extensiones que son las más buscadas por los usuarios, y estas tienen que ver con la posibilidad de descargar contenido audiovisual. Perdón, guardar contenido audiovisual. La primera se llama Descarga para Instagram, y supongo que no debo explicar para qué sirve. Con esta extensión de seguro podrás guardar cualquier historia y no perderás ningún video que te llame la atención, ya que aparece un botón con el cual podrás guardar dicho video en tu PC. La siguiente extensión le permite guardar los videos de casi cualquier plataforma, y esto es muy útil si estás haciendo algún curso y desea continuarlos sin conexión a internet, o simplemente quiere guardar videos de alguna página. La extensión se llama LikeCat, para usarla solo es cuestión de ingresar al curso o página donde está el video. Luego darle en Reproducir por un momento, y si todo sale bien, en el ícono de la extensión aparecerá un número que indica que podrás guardar dicho video en tu PC. Por lo general salen varias opciones para poder guardar el video. Lo mejor es utilizar la última opción, ya que esta es la que cuenta con todas las opciones de descarga del video, con diferentes resoluciones e incluye el audio de una vez. Para identificar que es la opción correcta para guardar el video, por lo general esta cuenta con varias pestañas como las que ves en el video, y obviamente tiene la opción de MP4. Para probar que efectivamente el video se descargó con audio, recuerda poderlo descargar en la resolución más pequeña para hacer las pruebas de reproducción directamente desde tu PC, y así verificar que obviamente el video se descargó con el audio incluido. Lo siguiente quiero que lo tengas en cuenta, por favor usa esta extensión con responsabilidad y no resubas el contenido a otras páginas, ni lo uses con fines de lucro. Recuerda que esta extensión solo existe con el fin de facilitarte la vida, y no hagas que la borren o la reporten por el mal uso que le estás aplicando. Con esto claro sigamos con las extensiones, y es que las siguientes extensiones son para aumentar la seguridad cuando navegas por internet. La primera extensión se llama Universal Bypass, esta se utiliza mucho para saltar los acortadores de los enlaces de descarga, creo que no hay nada más que decir sobre esta extensión porque se sobreentiende para qué es. La siguiente extensión se llama Everywhere, y lo que hace es cifrar los sitios web, mejor dicho, para que se entienda mucho mejor, las páginas actualmente tienen un protocolo llamado HTTPS, lo cual las hace más seguras. Con esta extensión podemos mejorar la seguridad, y aparte, si una página no cuenta con este protocolo, aplicárselo para navegar más seguro por esta. La siguiente extensión se llama WOT, esta nos permite identificar si un sitio web es seguro o no lo es, mediante un escudo que cambia de color según la reputación que tenga este sitio web. El color verde indica que es un sitio seguro, el color amarillo que es un sitio donde hay que tener cuidado, y rojo es un lugar malicioso o con problemas. Si sale el icono con una interrogación, es porque todavía no está en la base de datos y aún así hay que tener cuidado. Las siguientes dos extensiones están enfocadas en mejorar la visualización y el rendimiento, y ya me van a entender cómo. Comenzaremos por la extensión Dark Raider, una extensión que permite cambiar el color de casi cualquier página y al mismo tiempo guardar las configuraciones que hagamos en esta, con el fin de evitar ingresar a una página que nos queme los ojos con el color blanco. La siguiente extensión es muy útil para el tema de la reproducción de video, más que todo en la plataforma de YouTube, ya que forzamos la reproducción de video con la codificación H.264 en todo momento, evitando la reproducción del contenido VP8 y VP9 que actualmente utiliza la plataforma de YouTube y que es compleja o difícil para algunos PC de ya hace varios años, ya sea porque los gráficos integrados son antiguos y no cuentan con esta tecnología, o porque simplemente tenemos que usar el procesador. De esta manera lograremos reproducir mejor el contenido de YouTube de una manera más fluida y sin tantos parones. En teoría funciona en todos los equipos, pero es mejor que usted lo pruebe, ya que cada equipo se comporta de manera distinta y puede que le beneficie o no. Esta extensión tiene dos versiones y por lo general yo suelo utilizar la primera, que es la más descargada y la que siempre usa todo mundo, H.264 YFI. Para terminar este video, todas estas extensiones funcionan en Firefox y en todas las versiones de navegador que utilicen Chromium como base. Esperamos que este tipo de video le sea de utilidad, recuerde que una manera de apoyar este contenido es compartiéndole a todo aquel que lo necesite, dejando su me gusta y obviamente su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta un próximo video, chao pues.